Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Original Empire, un proyecto que nace con fines socioeducativos y de entretenimiento en el que se comparten historias de personas que han sabido convertir su pasión en su estilo de vida. Yo soy Yarim del Pino y esto es Original Empire. El invitado de hoy es un hombre alegre por la vida, un grandísimo talento a nivel deportivo, quizás uno de los jugadores más fuertes de todos los tiempos en el water polo. Crecido en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, ha llegado a levantar en su carrera tres Copas de Europa con tres equipos de tres países diferentes. Al día de hoy es padre de dos hijos y sigue compitiendo al más alto nivel con su club y con la selección española. Uno de sus apodos es o rey de la piscina. Bienvenido a Felipe Perrone. Felipe es un grandísimo placer tenerte aquí hoy. Sé que vienes de unos días intensos por haber jugado un partido en Serbia. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí y de participar en este proyecto que creo que tiene realmente muchas cosas en común con mi vida, con mi historia y para mí es un placer estar aquí. El placer es el nuestro y realmente el proyecto de Original Empire tiene mucho que ver contigo porque tu trayectoria es muy, muy interesante, muy fascinante. Has crecido en Brasil, en Río de Janeiro. Tu padre, tu hermana, tu hermano son amantes del agua, son amantes del surf. Has crecido en el lago del mar y nos gustaría saber un poco cómo fue tu infancia. Mira, yo creo que yo desde pequeño he tenido esta conexión con el agua y siempre me sentí bien en el agua. Digamos que la gente normalmente dice, no, tú, yo iba al parque, pues yo iba a la playa y estaba en el mar. Así que siempre tuve esta conexión con el agua del mar y con el agua de la piscina. Como lo comentaste, mi padre jugaba a waterpolo, mi hermano, así que yo estaba ahí tirado en la piscina e iba jugando, ¿no? Que esto es incluso curioso, que pasa muchas veces. Dicen, no, pero tú naciste en Brasil y juegas a waterpolo, como que no pega. Todos creen que yo jugaría fútbol o algo así. Pero yo, como siempre he estado en el agua, siempre mi pasión ha sido el waterpolo. Es una historia fascinante porque, ya lo comentaremos después, pero has llegado a ser el jugador más emblemático, no solamente de waterpolo, pero a nivel deportivo como brasileño, un referente a nivel mundial. Entonces, ibas mucho a la playa, hacías surf y si no me equivoco, también formabas parte de un club ahí en Río de Janeiro, un club de waterpolo. Y lo que me contaste una vez es que en Río de Janeiro la vida no es fácil. Hay mucha gente de diferentes clases sociales y tú tuviste la fuerza, quizás gracias a tu padre, a tu hermano que te apoyaban, de apostar por lo deportivo. Sí, mirando hacia atrás es una locura, ¿no? Pensar que en Río, en aquel momento, yo soñaba con ser un jugador waterpolo y ser profesional. Es de verdad que todavía no me lo creo, ¿no? Yo tenía, como comenté, esta conexión con el agua, pero de tener esta conexión en el campo, ni jugar waterpolo, ni llegar a Europa y vivir de esto, realmente ha sido un camino bonito, pero tampoco fácil, ¿no? Yo crecí en un club de clase media-baja, que se llama Guanabara, que está en Río de Janeiro y, bueno, es un club de... que mucha gente, digamos, que fue por otro camino, no de deporte. Y ahí yo tuve un shock realmente de... de realidad, de... de ver cómo es difícil la vida en países como Brasil y... y como también el deporte nos ayudaba en este sentido, ¿no? Pero sí que es un... es una manera de... de crecer, que te da una fortaleza, te da una... no te olvidas, no te olvidas lo... lo que... lo que he vivido y lo que... lo que he visto, y esto lo llevas dentro y es un... es un empuje, es un empuje cada momento en la vida. Realmente, de muchos deportistas se dice que ya cuando eran muy jóvenes tenían talento, que eran predestinados porque tenían familiares ya formados y ya participaban a competiciones deportivas, pero tú, aparte del waterpolo, aparte del surf, me parece que practicabas jiu-jitsu. Sí. Y otra cosa que me impactó muchísimo fue que con 15 años participaste al primer mundial de waterpolo, el tuyo, el primero. Sí. Yo... de pequeño, pues... surf, me encanta también la pesca submarina, que tenía ahí delante de casa, y el jiu-jitsu, mi padre es cinturón negro de los Gracie, de la familia Gracie, famosa familia Gracie. Mi padre fue uno de los pioneros en Río. Pioneros no es tan mayor, pero bueno, estaba ahí de los primeros cinturones negros. Así que él tenía un poco también esta parte del jiu-jitsu en nuestra educación, en la disciplina, en la manera de... de... realmente de educar una... una idea de... de... de valores, de... que nos ha ido inculcando. Claro. Y... La parte física, la parte mental. Claro, exactamente. Entonces él... pues un momento en nuestra casa, pues había un dojo, un tatame en el... salón, y siempre nos ponía ahí en nuestro sitio, con aquel típico adolescente que estás un poco crecido, y ya nos ponía ahí un poquito, diciendo... Yo he crecido mucho... Mira, hay que tener respeto, hay que... He crecido mucho con las películas de Van Damme, no sé si tú tenías algún ídolo de artes marciales. Bueno, yo, para mí siempre he sido la familia Gracie, ¿no? Cuando he empezado todo el tema de los MMA, de MMA, de los vale todo, ¿no? Que llevaban en esta época, en Estados Unidos, y para mí aquello era increíble. Y... digamos que he crecido con esto, pero con el waterpolo, y... claro, yo desde pequeño, por tener esta pasión, por ver mis padres, mi hermano, por entrenar y disfrutar, mis amigos en el club, todo, al final, yo he ido como... jugando muy bien desde pequeño, y con 15 años ya llegué a la selección brasileña en su momento. Claro. Así que ya tuve ese primer viaje, que fue a Fukuoka, en Japón, y ahí empecé un poquito, un poquito mi historia más seria en el deporte. Me surge, bueno, en la cabeza el tema de artes marciales, pensando en Ibrahimovic, que es futbolista y también ha crecido con artes marciales, que le han ayudado mucho a nivel deportivo. Y también pienso en Luis Nazario de Lima, que fue bendecido y predestinado a jugar su primer Mundial con 17, 18 años, no sé exactamente. ¿Cómo vivías? ¿Qué pasaba en tu cabeza en aquel entonces, con 15 años, salir de Brasil y participar a un Mundial con tu hermano, que ya era un referente en Brasil, en waterpolo, para después, contaremos, venir a Barcelona? Yo, es curioso, pero recuerdo que tengo, me vino un poco todo hace un par de meses, un par de meses no, perdón, en la pandemia, aquello que estábamos tres meses en casa, que no podíamos salir en Barcelona, y empiezas a mirar vídeos de waterpolo, de partidos antiguos, y salió una imagen del Mundial de Fukuoka, que salgo yo con una cámara grabando. Y ahí me doy cuenta de que realmente lo que he sentido en aquel Mundial de ver el deporte de alto nivel, ver España, que quedó campeón en aquel momento, y decir, esto es lo que quiero para mi vida. Creo que ahí fue el momento realmente del click, de decir, que es una idea, si lo piensas, muy loca, de decir, en Brasil, 15 años, y decir, no, yo quiero vivir de este deporte que no mucha gente vive. Exacto. Y creo que el click fue realmente en Fukuoka. Pero tú con 15 años, te pregunto porque te conozco desde hace mucho tiempo, yo soy de Italia, tú has jugado en equipos de Italia, luego contaremos tu trayectoria, pero no sabía y no sé si realmente tú con 15 años ya tenías esta capacidad y este talento para enfrentarte en el mundo de waterpolo. Creo que sí, porque participar a un Mundial con tu selección, pero tú te sentías ya listo y capacitado para hacer el salto y llegar a un gran equipo de Europa. Mira, sinceramente, ni lo pensaba, ni lo pensaba. Vivía este sueño que era para mí todo, esta ilusión que era todo y iba disfrutando, solo que mi manera de disfrutar era entrenando. Entonces yo creo que a partir de ahí yo ya estaba construyendo, pero no tenía el sueño, pero no era algo que realmente no pensaba demasiado si podré o no podré. Era como, mira, este es mi sueño, voy detrás del sueño y ya está, nada más. En este podcast queremos hablar de historias de personas que han sabido transformar su pasión en su estilo de vida. Y lo que estás contando tú, justamente con un deporte como waterpolo, que es un deporte, el otro día estaba mirando números y creo que son 400.000 personas en todo el mundo que son no profesionales, sino personas que practican waterpolo y profesionales creo que son menos de la mitad de la mitad. Hay una temática de marketing y de gestión deportiva con el waterpolo que luego trataremos para ver si hay posibilidades de empujar y levantar este deporte que es muy bonito. Pero ahora quiero seguir con tu trayectoria y contar que justamente después del mundial tu hermano se vino a Barcelona, fichó con el Barcelona. Tú ya estabas viniendo por aquí, pero fue con 17 años, muy joven, que definitivamente te mudaste a Barcelona. Sí, exactamente. Mi hermano también tenía este sueño y él tenía ya en este momento 25 años, que es 10 años más mayor que yo. Y nosotros, nuestra abuela la catalana, digamos que siempre hemos tenido nacionalidad española y siempre había esta historia de Barcelona. Ella salió después de la guerra. Entonces teníamos toda esta curiosidad, esta sensación, este punto especial con Barcelona. Creo que siempre hemos tenido algo de la cultura, algo de la manera de vivir. Una señora que había pasado por la guerra, así que ella nos ha transmitido muchas cosas. Y creo que, sobre todo a mi madre y mi madre luego a nosotros. Lo de dejar que sobre un pan en la mesa era como un crimen. Y creo que resultó que desde el mundial mi hermano viniera a Barcelona, era como wow, está empezando todo a encajar. Y a partir de ahí yo seguí el camino, que hablo así tal cual, pero hoy en día veo un niño de 17 años, 15 años, de 6 años. Y pienso que yo con esta edad ya vine aquí a vivir este sueño. Ha sido, no me gusta hacer muchos cumplidos, pero creo que ha sido mucho coraje, ¿no? No, no, no es un cumplido, es la realidad. Aparte que estamos hablando de 2001 y es una época muy diferente de la que estamos viviendo ahora. Tú lo sabes porque eres padre, eres jugador y eres chico todavía joven. Pero un punto que me gustaría tratar, ya que al día de hoy Water Polo a nivel físico se ha desarrollado aún más. Estamos hablando de jugadores de 2 metros, de 120 kilos. Tu hermano, si no me equivoco, mide y medía en aquel entonces 1,77, 1,78. Tú al día de hoy estás en 1,83. Pero pudiste en aquel entonces tener esta fuerza y esta gana de decir, yo quiero llegar a un gran equipo. Yo quiero ser uno de los mejores jugadores de Water Polo de todos los tiempos. Sí, yo creo que el sueño lo tenía ahí. Pero creo que hay una diferencia entre tener un sueño, entre tener una idea bonita y realmente crear un hábito, crear una costumbre, crear una cultura, una manera de vivir la vida. Más que de entrenar, porque no es solo entrenar, ¿no? Y creo que ahí es, para mí es un poquito la clave, ¿no? El decir, sí, tengo el sueño, vale, pero ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo hacer pasado mañana? Y al final esto va construyendo y va creando. Y creo que en toda mi carrera, desde el principio, he estado cada día intentando lo mejor. Y al final, sin darte cuenta, vas construyendo, vas creciendo y luego te acuerdas del sueño, ¿no? Exacto. Ese es un punto fundamental. Nosotros, en nuestro primer podcast, hemos recibido a David, que es un chico que vive en Madrid. Y tiene mucho contacto con deportistas, artistas y emprendedores de mucho éxito y de mucho dinero. Y al día de hoy, cuando se ve algún deportista o algún personaje reconocido y que tiene dinero, se piensa que sea fácil construir su rutina y su día a día. En water polo, yo lo sé porque he practicado este deporte y todavía practico a nivel amatorial, es muy difícil porque a nivel físico, a nivel mental, hay mucho desgaste. Pero tú tenías claro, en aquel entonces, cuando viniste a Barcelona, empezaste con el Barcelona, Club Natación Barcelona, para luego ir al Athletic Barceloneta, tenías un sueño y uno de estos sueños fue jugar en Italia. Sí, exactamente. Yo una vez llegué aquí a Barcelona, en el Club Natación Barcelona, hemos ganado las ligas, fui al Barcelona y ganamos también la liga. Y empecé a jugar con la selección española, pero había la liga italiana, que era la mejor liga del mundo. Y creo que siempre, bueno, ya una vez he salido de casa, como he salido de Brasil, digo, estoy en Barcelona. Ir a probar esto, ¿por qué no? Y me surgió la oportunidad de ir a Italia y me ha aportado muchísimo lo que es el deporte, digamos que en España hacer polos profesional, pero no un nivel de profesionalidad como en Italia. Y sobre todo en este momento en Italia. Entonces, cuando llegué, bueno, era Río de Janeiro, Barcelona, que quien conoce son dos ciudades grandes y idílicas, ¿no? Y fui a Sabona, que es un pueblo pequeño en Italia. Y ver también y entender cómo es la vida así, como las diferencias, ¿no? Yo creo que esto te enriquece mucho. Siempre es más cómodo estar en tu zona de confort y seguir en un mismo sitio, que ya vas desarrollando tus raíces, tus cosas, pero yo siempre creo que he tenido esta curiosidad de aprovechar lo que también es una oportunidad que me da el deporte al final, de conocer otras culturas, aprender otro idioma y por eso acabé en Italia. Exacto. Tu curiosidad, tus ganas de explorar el mundo, de tener desafíos contigo mismo, te llevaron a jugar en el Sabona, un club de Liguria en Italia en 2008, para después volver unos años al Barceloneta, que estaba apostando mucho sobre los jóvenes, sobre la cantera, un proyecto grande. Tú estudiaste en Barcelona, te formaste y luego, si no me equivoco, alrededor de 2010, te llegó la gran llamada del Club de Italia de Proreco, que para quien no lo conozca es un club muy potente, de mucha capacidad de nombre y económica. Y como decías tú, Río de Janeiro, Barcelona, Sabona y luego Areco, que es un pueblo pequeño con un equipo con grandes ambiciones. ¿Cómo fue la presión, tu mindset, tu cambio de rutina, de tu día a día? Yo me acuerdo que al ir al Proreco era el sueño de cualquier jugador, por lo que comentaste, para que la gente entienda, no sé, claro, aquí en Barcelona... Es como el Real Madrid. Sí, pero suena mal porque soy del Barça, así que bueno, vamos a decir que es como ir al Real Madrid. Decía de Real Madrid porque realmente el Reco es un club histórico. Es el que ha ganado más liga. Y como el Real Madrid ganó muchas Champions en los años 50, pero sí, como Barcelona o el Real Madrid. Entonces llegué a Reco y justo en este momento nací a mi hija. Cierto. Y justo en este momento yo tenía una lesión en la mano, que bueno, lo típico, tienes lesión, hablas con los médicos, no, bueno, digamos que en deporte la costumbre, sobre todo en matripolo, es bueno, si te duele, pero puedes, sigue, ¿no? Y yo diciendo, no puede ser, aquí hay algo que no va bien. Y miraban, no acababan de encontrar, no, sigue, sigue. Y después de tres meses fueron a ver y realmente yo tenía el ligamento roto. Y tres meses de pesadilla, de pasarlo muy mal. Entonces llego al Pro Reco, un equipo de estrellas, de campeones, y llego, me presento, les comento que pasaba algo en mi mano, y justamente se ve todo, que la mano estaba rota, no podía ni coger el balón ni nada. Y directamente a operarme, una operación de mucho riesgo. Claro, la mano de un matripolista es todo, ¿no? Sí. Además te operó un cirujano famoso de Génova. Un cirujano superfamoso de Génova. Que ahora se me escapa el nombre, pero suerte que también se dio esta coincidencia de que en Génova uno de los mejores del mundo estuviese ahí. Y al final salió todo bien y me acuerdo que me operé y el día siguiente nació mi hija. Wow. Y cuando nació yo estaba, pues esto, como drogado de la anestesia, de todo. Y fue un momento así muy marcante en mi vida. Y luego volver a empezar en medio de todas aquellas estrellas, ¿no? La presión no era la misma que en Barcelona. La presión no era la misma, la exigencia no era la misma. Claro, todos los jugadores del mundo querían estar en este club. Y no fue un camino nada fácil. O sea, el crecimiento personal que tuviste en esta época, además, estamos hablando de 2010. Por lo tanto, tú eras un chaval bastante joven, de 24 años, 25 años. ¿Cómo te enfrentabas a tu rutina diaria cuando te levantabas diciendo yo estoy jugando en el ProReco, he tenido esta lesión, acabo de ser padre, tengo mucha presión arriba de mis hombros, pero soy fuerte, quiero seguir adelante? ¿Cuál era tu secreto? ¿Cuál es tu secreto en estas situaciones? Yo creo que realmente la idea de qué es lo que yo puedo hacer hoy que me va a ayudar en el futuro. Vivir el presente. Es tan difícil. Yo creo que hoy en día tenemos todos estos inputs de... Bueno, un Twitter, un tweet son pocas palabras, ¿no? Instagram es una foto. Es muy complicado entender que el trabajo que haces hoy, al final, es lo que te va a compensar mañana, ¿no? Y el acúmulo de este trabajo de cada día, al final, es lo que te lleva a ser un gran deportista, o un gran profesional en lo que sea, ¿no? O una gran persona, por decirlo, ¿no? Es el acúmulo de cosas que vas haciendo lo mejor. Esto es lo que realmente te hace crecer. Ahora, claro, obviamente en aquel momento yo tenía muchas distracciones. No es fácil. Cuando hay presión, hay muchas cosas que te quitan la concentración realmente de lo que es importante, ¿no? Y creo que ahí fue una gran lucha mental de conseguir dejar todo al lado y decir, no, yo sigo. Y sigo trabajando y sigo luchando para triunfar aquí en el ProReco. Bueno, ahí en el ProReco. Y lo hiciste y ahora contaremos de tus títulos. Lo que me surge en la cabeza, porque yo como tú somos de la misma edad, me acuerdo 2000, 2005, 2010, todavía el mundo no estaba tan acelerado como el día de hoy. Se podía vivir el presente. Además, tú en aquel entonces estabas en un pueblo pequeño. Por lo tanto, no había tanta distracción. Te podías entrenar bien. Pero al día de hoy, sobre todo los deportistas, 15, 16, 18 años, ya quieren todo ir rápido. Y como dices tú, es una carrera. Es una carrera a largo plazo. Está bien competir para ganar hoy, pero también tienes que mantenerte, tienes que visualizar tu carrera a lo largo de los años. Te recuperaste de la lesión y en 2012 ganaste tu primera Copa de Europa. Exactamente. Me recupero y consigo encajar en aquel equipo que no era nada fácil, que también era una lección también de humildad, porque al final en un equipo no todos pueden brillar. Aunque pongas un equipo de estrellas, al final algunos tienen que hacer el trabajo sucio, como dicen, deporte o en la empresa, lo que sea. Y al final, pues yo he conseguido encontrar mi espacio, he conseguido tener mi destaque, tener mi importancia en el club. Y fue que culminó con la primera Champions League, que fue en 2012. Dos años muy, muy importantes de tu vida. Tu vuelta al Barceloneta. Siempre una vuelta. Siempre una vuelta en tu corazón. Dicen que es como una serie de Netflix, ¿no? Que es como primera temporada, segunda temporada. Tendrá que salir la serie de Felipe Perrone. Volviste al Barceloneta, pero ya el aire, si no me equivoco, era un poco diferente, porque se estaba construyendo algo de importante que culminó dos años después de tu primera Copa de Europa, en una segunda Copa de Europa, con el Atlético y el Barceloneta. ¿Cómo fue aquel equipo? Sí, ahí para mí fue, porque yo llego al Barceloneta, que yo había estado en el Barcelona antes, que habían ganado dos ligas. Entonces el Barceloneta, en aquel año que yo llego, ganamos la primera liga. y ahí empieza un poco esta historia de títulos a nivel nacional, pero con el sueño de la Copa de Europa. Y, claro, yo vuelvo de ProReco, de ver lo que es el máximo del máximo nivel, y llego al Barceloneta, que ya eran ocho años después de esta primera liga de 2006. Y ahí había otro club, otra aspiración, otras ideas, y encajo perfectamente en este sueño. Y quisiera poder, o sea, volviendo un poquito a este momento, pensar que ocho años después, yo en el agua, en Barcelona además, que la organizamos, o sea, toda esta gente, todas estas personas que habían construido este club, construido este sueño, poder vivir aquelas Champions, ganar aquelas Champions cuando el Barceloneta fue. Y además es muy curioso, porque jugamos en la Picorneia aquí en Barcelona. No me acordaba que fue en Barcelona la final, increíble. Y además había un tema gracioso, que era que el Sol le daba a los porteros. Sí. Entonces nosotros, las dos primeras partes, el Sol daba al portero del otro equipo, y las dos últimas los daba al nuestro. Sí. Pero en los, no diría en los tres partidos, pero en los dos partidos, semifinal y final, el Sol le dio al portero del otro equipo, y cuando tenía que dar a nuestro portero, se nubló el tiempo. Wow. O sea, como que dices, no puede ser, ¿no? Sí, sí. Creo que, o sea, que es una, además de todo el trabajo de todos, siempre tienes este punto de suerte, que al final lo controlas, pero hay cosas en la vida que también a veces son suerte, sinceramente. Es verdad. Y sobre todo, cuando se habla de suerte, muchas veces se piensa a algo que puede pasar de un momento para otro, que también puede pasar esto, como dices tú, pero para ir hacia la suerte, encontrar la suerte, hay que trabajar, y hay que encontrarse en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y ganaste la Champions de 2014, pero tu cabeza ya, otra vez, tu curiosidad, tus ganas de tener un nuevo desafío, estaban pensando en algo más grande. Y se presentó una otra nueva oportunidad, que después contaremos las dos oportunidades, porque las Olimpiadas de Brasil 2016, y tu llegada al Jug de Dubrovnik de Croacia. ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, yo creo que primero fue la idea realmente del proyecto de la selección brasileña, de Baterpolo. Bueno, para quien no lo sepa, en Baterpolo puedes cambiar nacionalidad deportiva, ¿no? Y yo siempre tuve la doble nacionalidad, tanto española como brasileña, y bueno, como se podía, siempre me sentí brasileño, me sentí español, así que digo, ¿por qué no? Y entonces, justo en este momento, cuando se sabe que la Olimpiada será en Brasil, surge la idea de un proyecto para hacer crecer al Baterpolo en Brasil. ¿Quién mejor que tú? ¿Ser embajador? Y digo, ¿por qué no? Exactamente. Digo, es el momento de... De volver a tus raíces. De volver a las raíces, y de, más que volver a mis raíces, yo creo que el punto este de la cuestión social. Sí. Si nosotros hablamos, normalmente cuando hablamos de Olimpiada, la gente sueña con la medalla. Sí. Pero cuando hay un país subdesarrollado como Brasil, que tiene muchos problemas, que yo los viví, como los comentaba antes, en Guanabara, que veía la importancia del deporte para mucha gente, yo creo que era un momento único para fomentar la práctica del Baterpolo en Brasil, y todos los beneficios que traía, ¿no? Tu objetivo social, tu objetivo como deportista, iba más allá de ganar títulos, y además, para quien no lo sepa, España en aquel entonces creo que era un poquito más fuerte que Brasil, por lo tanto, era una gran responsabilidad para ti, decidir de ir con Brasil, y no con España, a una Olimpiada. No, ha sido un... Es de estas cosas también, que vuelves atrás y dices, madre mía, qué riesgo he asumido, ¿no? Porque realmente, un proyecto en Brasil, es una cosa que... Quien ha trabajado, quien ha hecho algo en Brasil, sabe que un proyecto en Brasil, siempre nunca sabe si va a salir o no. Tuviste que volver a Brasil, porque había la regla, que tenías que estar ahí un año. Tenías que estar viviendo un año, entonces estuve viviendo un año en Brasil, y al final el proyecto salió, y salió que realmente, en la Olimpiada, pues llegamos a cuartos de final, que es el mejor resultado de la historia de Brasil, para su momento, ficharon realmente a un entrenador, que es el más titulado del mundo, que es Ratko Rudic, que hizo un proyecto fantástico, y en paralelo, que es lo bonito, se realizaron muchos proyectos sociales, incluso yo he sido embajador, padrino de uno para 100 niños, y es muy bonita esta conexión, porque yo creo que el deporte, sí, la medalla, súper bonito, personal, pero esta conexión del deporte, como herramienta social, de desarrollo de la persona, para mí, es lo más bonito del deporte. Olimpiadas de Río 2016, en la fase de grupos, si no me equivoco, había Grecia, había Serbia, había Australia, equipos muy potentes, a nivel de water polo, a nivel deportivo, y vosotros habéis ganado, en la fase de grupos, 6 a 5, con Serbia, que es como decir, que en el fútbol, Serbia le gana en Brasil. Sí, yo cuando me preguntaron, al momento, es como si hubiésemos ganado, el Dream Team, de básquet, es como increíble, y la gente, además en Brasil, vive el deporte, con esta pasión, no es tan como en un teatro, lo viven como, no voy a decir una guerra, porque suena mal, pero es una pasión, una manera de, como lo ven en los partidos de fútbol, y fue un momento, muy especial. ¿Qué comentarios habían, en el vestuario, antes del partido? ¿Algo que, que te marcó, como para decir, podemos conseguirlo? Yo creo que, no tanto el vestuario, pero lo que hemos entrenado. Bueno, Ratko Rudic, esto, un entrenador, fue campeón olímpico, dos veces con Yugoslavia, una vez con Italia, una vez con Croacia, y claro, confías, confías, lo que te dice, un maestro, y, de verdad, que, yo creo que la gente, no, nunca llegará a entender, lo que es, entrenar con este hombre, durante tanto tiempo, y, kilómetros y kilómetros, es que los kilómetros, son lo de menos, pero es, controlarte la comida, controlarte la mirada, controlarte, absolutamente, todo, durante un periodo largo, de tiempo, claro, el deporte, sabes, no, y no es, la gente que lo ha vivido, de manera más profesional, no es, realmente, solo la piscina, o solo, es todo, solo que muchas veces, te dan cierta libertad, pero, con él no, con él no, o sea, la anécdota es increíble, de que, te controlaba, al más mínimo detalle, y, claro, una vez aguantas esto, dices, yo aguanto todo, ¿no? La, la parte mental, es fundamental, en el deporte, tú eres, un, un veterano, un experto, ya, después de tantos años, antes de, de llegar, o mejor dicho, muy poco antes, porque fue en el, primavera 2016, levantaste la tercera Copa de Europa, con el Juve. Sí, una vez más, esto, salir de la zona de confort, tuve la sensación, que habíamos ganado la Champions, con el Barceloneta, y el siguiente, quedamos terceros, me dio la sensación, de que, bueno, hice lo que tenía que hacer, viví lo que tenía que vivir aquí, en el segundo año, justo, conocí a, a mi pareja, que es croata, o sea, que ya vino también, esta conexión con Croacia, ¿no? Y, y entonces, surge la oportunidad, ir al Juve Dubrovnik, que, yo creo que el Juve, podemos decir, que es el Barcelona, de, de, club histórico, que valora, valora mucho la cantera, y, la pasión que hay en Croacia, para el Waterpol, es algo, que no hay en otros países. Exactamente, y yo dije, bueno, quiero vivir esto, quiero verlo, y, y, y era un club que llevaba dos años, sin ganar ningún título, así que, fue una experiencia, de llegar ahí, toda esta presión, de, además, es una historia curiosa también, que el presidente del club, era un aficionado, que yo había hecho amistad con él, y, un día me llama y dice, no, yo ahora soy un director, no, ahora soy presidente, vente aquí, digo, pues, mira, todo cuadra, ¿no? voy, voy, y, y, y al final, he vivido ahí dos años de, increíbles, increíbles. O rey de la piscina, el, brasileño, español, italiano, idiomas, que más o menos se pueden, aprender en unos meses, pero, el croato, ¿cómo, cómo fue esto? Sí, mira, es, es una historia súper curiosa, la gente ahí todavía no se lo cree, ¿no? porque al final, yo digo dos años, pero no son dos años, la temporada de club son ocho, nueve meses, claro, o sea que al final casi un año y medio, ¿no? Pero, yo llegué y, siempre tuve una curiosidad más allá del deporte, ¿no? Pero entender el país, y, y bueno, imagino que la gente sabe que Croacia vivió una guerra en el 91, 92, y, y digo, wow, aquí esta gente ha vivido la guerra, y, tuve esta curiosidad de entender, ¿cómo ha sido esto? ¿cómo ha sido, cómo es la vida realmente en un pueblo que, me parece que 30, 40 por ciento de las personas, son gente que trabajado, o trabaja con algo relacionado al mar, cruceros, barcos, o sea que es un pueblo muy interesante, con una historia, con una, un melting pot de culturas increíbles, es increíble, y 45 mil personas, que luego van dos millones, no sé en verano, pero son 45 mil personas, y digo, quiero conocer a esta gente, y me iba a los bares, cuando no tenía que hacer, acababa el entreno, pues me iba ahí, un día pues pedí un café, un agua, por la noche una cerveza, y me ponía a hablar con la gente, claro, mi pareja sí que me ayudó, con un poquito estructurar las frases, ¿no?, que no dijera ninguna tontería así muy grande, pero, a partir de ahí, pues acostumbré a escuchar, y acabé aprendiendo, entendiendo lo que ha sido la realidad de Croacia, pero, en su lengua, no tiene nada que ver con cuando alguien te explique en inglés, ¿no?, que bonito, la experiencia en Croacia fue algo que, creo que te marcó mucho como, como persona, y como, como padre de familia, pero, una vez más, tuvo el Tabarcelona en 2017, temporada, cuarta temporada de Netflix, quizás, la definitiva, a nivel deportivo, bueno, no se sabe, sí, sí, seguramente la definitiva, vuelvo, porque, bueno, yo, en realidad iba más con el tema de selección, en que yo acabo con Brasil, la Olimpiada, y desafortunadamente, es súper triste, ¿no?, pero, eh, se aprovechó muy poco, se aprovechó muy poco de lo, de lo todo que se ha construido, y entonces yo digo, bueno, aquí ya en Brasil, ya no veía más que hacer, ¿no?, y surge la oportunidad de volver a jugar con España, y mucha gente dice, oye, vas a cambiar, y tal, yo, bueno, ¿por qué no?, ¿no?, si, si me sigo apasionado por este deporte, eh, tengo ganas de seguir jugando, y seguir conquistando cosas, así que, yo quiero volver a España, y volver a España pasaba por volver, también a vivir aquí, y ir al Barceloneta, y así que hago la, la última vuelta. Exacto, seguramente, no te faltaban admiradores, y la selección española, siempre ha estado detrás de ti, no creo que han estado muy, muy felices cuando te fuiste a Brasil, pero finalmente, consiguieron, eh, llevarte, traerte a casa de vuelta, y creo que, después de 2017, no sé si era un europeo o un mundial, habéis hecho una final importante también. Sí, nosotros, yo vuelvo para justamente el europeo de Barcelona en 2018, que llegamos a la final, y perdimos en los penaltis con Serbia, luego en 2019, jugamos el mundial, y llegamos a la final, y perdimos con Italia, ahí sí que ya te quedaste contento, pero bueno, y luego hacemos en el europeo de 2020, otra vez plata, tres platas seguidas, que bueno, lo primero que piensas es, el oro no ha salido, pero realmente son tres resultados, que España llevaba desde principios de 2000, sin tener una secuencia, sin tener resultados tan importantes en el waterpolo. Además, ahora me surge en la cabeza la última Olimpiada, que tal vez habéis hecho una parte inicial formidable. Bueno, y acabamos cuartos, o sea, nos escapó la medalla al final, sobre todo en el partido de semis, que estuvimos a punto de conseguir ir a la final. Al principio, estuvimos hablando de los físicos, de los waterpolistas, Hungría, Serbia, Montenegro, Croacia, Italia un poco menos, y España también, más bajito, más pequeños. Vuelvo a hablar de tu hermano. Tu hermano, una vez me dijiste que fue un poco tu mentor, la inspiración para ti, y ahora me estás hablando de muchas platas, muchos partidos, no ganados al final, pero con una trayectoria formidable. ¿Cómo sigues adelante, también sin conseguir el resultado grande? ¿Qué es lo que te motiva? Que dices, lo vamos a ganar, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Una vez me decías que esto de mentalizar la lucha. Yo soy el capitán en la selección, y cuando acabó la Olimpiada, yo les dije a los chicos, mira, suena mal, y suena mejor si hubieses ganado, pero yo les decía que me da igual si hubiera sido oro, cuarto o décimo, me da completamente igual. Mañana sigue, y al final, sí, el oro, la plata, son cosas bonitas, y son recuerdos bonitos, pero, todo se olvida al final. Lo importante realmente es todo este proceso, todo este camino, y disfrutar, y saber que, bueno, que lo has dado todo, que, obviamente, quieres ganar siempre, y si pudiera ser todo oro, hubiera sido mejor. Pero lo que me motiva cada día a buscar mi sueño, no es el oro, es realmente el crecer, el ser cada día mejor jugador, y con mi equipo, conseguir lo máximo, ¿no? Creo que esta es una parte fundamental, que podemos conectar con Original Empire, de dar un ejemplo positivo a los jóvenes, pero también a la gente de edades diferentes, de 30, de 40, de 50 años, como al día de hoy, queremos todo y ya, todo rápido, si nos caemos una vez, ya está, porque no podemos levantarnos, y somos un poco pijos, y tú eres un gran ejemplo, y quiero hablar contigo, Felipe, de la parte que Original Empire quiere tratar, con la gente que son inversiones, y estilos de vida. Tú me contaste una vez, en una charla de las nuestras, que creciendo en Brasil, nunca has tenido esta sensación, de decir, soy waterpolista profesional, ya he llegado en la vida, voy a estar bien, voy a ganar un poco de dinero, no, has estudiado, te has comprometido, te has formado, has hecho un posgrado también, en gestión deportiva, ¿qué inversiones has hecho en todos estos años, en diferentes países, y qué inversiones aconsejarías, a los jóvenes, y a gente también de nuestra edad? Yo creo que, hay una, todo este tiempo que hemos estado aquí charlando, siempre ha habido esto de decir, el, es una cosa en inglés que, que bueno, es la idea esta de compounding, ¿no? De componer, de, de que tú consigas, sumar, sumar cada día, y que esto tiene, al final es exponencial, ¿no? No es, no es un crecimiento lineal, y creo que, yo, bueno, ahora quizás encuentro las palabras, a lo que vengo haciendo desde pequeño, y, y creo que esto, lo apliqué al deporte, pero creo que se aplica, a todo, en la vida, desde la manera, desde estudiar, sí, hasta, realmente las inversiones, ¿no? Obviamente, yo tuve, paralelo al waterpolo, el tema de estudiar, porque una lesión, casi se me quita, de mi sueño, de jugar waterpolo, y entonces yo iba a tener que trabajar, y claro, esto te dice, no, ojo que no, el deporte, con esto no, no te garantiza todo, ¿no? Y luego, realmente, hay una cosa que es que tú trabajes, y otra cosa fantástica, que es que el dinero trabaje para ti. Exacto. Y entonces, ¿cómo hacer que el dinero trabaje para ti? Creo que aquí en España, sobre todo, hay toda una tendencia a tener dinero en el banco, que al final, no está trabajando para ti. Exacto. Y creo que, desde pequeño, y ahí también, mi hermano también me ayudó mucho en esto, ha sido un gran mentor en este sentido, no solo en la parte deportiva, y de persistencia, pero también en la parte económica, de, de, bueno, de componer, de compounding, de hacer que el dinero esté constantemente. Seguramente, seguramente tu hermano es muy buen en esto, porque creo que es director financiero del aeropuerto de San Pablo. Sí, exactamente. Sí, O sea, que, entonces, siempre me ha ayudado muchísimo en esto, y, y claro, yo, no me queda mucho en mi carrera deportiva, y la vida sigue, ¿no? Sí. Y ahora en día, que vivimos más años, es súper importante, que además de tener este capital humano que somos nosotros, que nuestro capital que vayamos ahorrando todo lo que tengamos guardado, también funcione. Y yo, el camino que he escogido desde siempre ha sido la inversión realmente inmobiliaria, y realmente los fondos indexados, ¿no? Exacto. Y creo que ahí han sido mis dos donde he seguido, y que ahí volvemos a lo mismo. Es tiempo. Es tiempo, son inversiones que necesitan tiempo. determinación. Determinación, y que el dinero esté constantemente entrando también para hacerlo, que esté mucho tiempo generando beneficios, ¿no? Exacto. Yo sé que tú no eres un fan, un fanático de la tecnología como yo. Estamos grabando este podcast porque realmente me encanta utilizar nuestras voces, estar aquí en vivo, divertirnos, charlar hasta después de la grabación. Pero me estás hablando también de index y de inversiones un poco que están en plataformas. ¿Cómo encuentras el balance? ¿Cómo equilibras? También siendo padre y dando un ejemplo a tus hijos, el no estar mucho en las pantallas, pero también hacer pasos que le pueden venir bien para su vida, para la vida de ellos. Yo, la parte de las tecnologías lo veo un poco en el sentido personal. Digamos que soy contra el sentido personal, ¿no? A mí personalmente no me gusta exponerme tanto y realmente pasar mucho tiempo enseñando mi vida a los demás. Pero respeto completamente a las personas que les gusta. Solo que yo creo que la otra cosa son plataformas, como puede ser Original Empire, como puede ser mi club, como puede ser mi federación, como puede ser el comité olímpico. Y realmente que estas plataformas utilicen todas las ventajas de las nuevas tecnologías. Creo que son dos discursos diferentes. Yo limito un poco lo que es mi parte personal. Yo no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo ninguna red social. Controlo un poco el tiempo de mis hijos, porque al final las tecnologías muchas veces son una trampa, ¿no? Te enganchan y ves que la gente pasa horas y horas y horas, que la vida pasa, y ellos están mirando la vida de otros por la pantalla, pero bueno, pero yo sí que creo que hay esta parte que tiene que existir, tiene que existir, bueno, es una ventaja que existen plataformas que potencialicen todo lo que es el tema de marketing, sea en el deporte, sea en la vida, sea inversión, sea... Siempre con un objetivo y siempre compartiendo con los demás algo para crecer todos juntos. Al final, ahora estoy pensando, por ejemplo, a la charla que hemos tenido hace poco de los físicos diferentes de, serbios, de húngaros y de españoles, y pensando a las chicas al día de hoy, que tienen mucha presión y mucha expectativa de ser guapas y de estar siempre al día, y no se aceptan. A nivel de sociedad, si no nos ayudamos uno con el otro, también empujándonos y creyendo en nosotros mismos, no creo que podamos ir adelante de forma saludable. Quiero hablar contigo, Felipe, en este último bloque de Lifestyle, y me gustaría saber cómo ha cambiado tu rutina en los cuatro países diferentes donde viviste, Brasil, España, Italia, Croacia. ¿Cuáles son las grandes diferencias y cuáles son los puntos en común? Como para decir, yo esto quiero mantenerlo porque es algo que me hace llegar lejos, quiero levantar temprano, quiero dormir tantas horas, necesito comer esto, o sea, un poco compartir tus secretos para mantenerte en forma a la edad que tienes, que no eres mayor, pero ya no tienes 20. Para deporte, 35 años ya son muchos, voy a cumplir 36 y nada, así que, mira, yo, sinceramente, nunca he sido muy estricto con el tema de alimentación, descanso, yo he seguido las pautas, pero de un modo, digamos, no tan estricto. Quizás porque eres un talento de verdad, y eso lo sabes tú también un poquito. No todo el mundo se puede permitir, a lo mejor, no descansar suficiente, no comer. a ver, yo sí que he descansado siempre, he mantenido una vida sana, y he descansado, y he ido siempre también, cuando me he hecho mayor, cada vez me he ido cuidando más, también tengo que decirlo, pero sí que, yo creo que más, yo lo que he intentado siempre ha sido realmente, es centrar en momentos de hacer la actividad, ¿no? Volviendo, la idea esta de crecer, y de cada vez ser mejor, va por la calidad que hace las cosas. Entonces yo, digamos que no es, me he mantenido un estilo de vida sano, bueno, no he sido un deportista súper estricto, pero sí que el momento que llegaba a la piscina, no había un día que he aflojado, y creo que esto, bueno, me ha ayudado mucho, y me ayuda hasta hoy, y bueno, me pasa hoy en día, que estamos entrenando, estamos haciendo actividad, y vienen los chicos de 18 años, y dicen, bueno, el abuelo este de 35, 36 está aquí, y van andando como un loco primero, pero una, vamos a ver, el día que te vas a la piscina, tenéis que nadar 5 kilómetros, y no tienes ganas de hacer estos 5 kilómetros, ¿cómo lo haces? ¿Qué visualizas en tu cabeza? Bueno, visualizo el, dónde quiero llegar, y esta es la fuerza que tengo ahí, ¿no? De tener este sueño, de saber la importancia, realmente, en una sesión que dejas de, que la tiras, es una sesión que dejas de crecer, es quizás un pensamiento un poco obsesivo, ahora me doy cuenta, hablándolo, pero bueno, pero sí que yo creo que al final, el deporte de alto rendimiento, y las cosas grandes, requieren un pelín de obsesión. Ya, ¿te ves entrenando? Quizás sí, quizás sí, no estoy seguro exactamente, pero algo relacionado con el deporte, es una historia curiosa, yo, bueno, yo tuve mi primera mujer, que era brasileña, y es la madre de Giovanna, que, que bueno, y luego, construimos una historia juntos, y tal, y fue curioso, que luego, cuando estaba con, con mi segunda, mi segunda mujer, que es María, que es, que es, croata, me pasó con ella, bueno, de esto, de que yo con treinta y pico años, tenía dudas, de qué voy a hacer con el viaje de deporte, qué voy a hacer con el viaje de deporte, y un día me dijo, pero un segundo, tú, eres el mejor en esto, o sea, disfrutas de esto, tienes un conocimiento de no sé cuántos años, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no compartir? disfrutando y compartir de esto, ¿no? y ahora, ¿cuál será la manera? Pues no lo sé, pero, pero sí que, algo ligado al deporte, porque al final, es lo que, lo que me obsesiona. Exacto. Uno de, tus otros ídolos, aparte de tu hermano, fue, Manel Estiarte, que al día de hoy, es uno de los hombres de confianza de Guardiola, esperamos poder entrevistarle un día, porque realmente tiene una trayectoria muy, muy importante y fascinante. Felipe, vamos a acabar con cinco preguntas personales para nuestro público, y luego dos preguntas para los amantes de Waterpolo. ¿Te parece? Perfecto. Mira, primera pregunta, ¿cuál es la última cosa que has aprendido? Alimentarme mejor, cuidarme mejor. ¿Te disfrutas de esto? Sí. Mira que, yo nunca había tomado suplementación, y ahora por primera vez, me estoy dando cuenta de la importancia de la suplementación. Exacto. Dependiendo, hay vitaminas que también necesitamos, dependiendo de los periodos, los cargos de trabajo que tenéis. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Bueno, pero tampoco te ha ido mal, te ha ido mal, ¿no? Bueno, podría haber ido mejor, no lo sé. Segunda pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Yo creo que me he quedado ahí, volveré un poquito a lo de mi hermano, de, bueno, voy un poquito a mi padre, del tema de la humildad. Wow. Yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que es distinto tener autoconfianza, con, con, o sea, saber mantener este equilibrio entre autoconfianza y humildad, ¿no? De no, que la autoconfianza no te lleve a una, a una prepotencia. me fascina tu respuesta porque, como tú has vivido el Brasil un poquito más selvaje y oscuro, yo he vivido en Italia también la misma experiencia porque crecí en un pueblo que se llama Sori, que es muy muy pequeño y cuando tenía 12 años me fui a la capital que es Genova, que es una ciudad de puerto, es una ciudad un poco peligrosa y mis padres digamos que eran muy jóvenes y no he seguido haciendo lo que me gustaba que era water polo y era bastante bueno a 12, 13 años. Entonces, hablando de tu padre, de la humildad, del camino que me has contado, aparte con, con tus, tus hermanos que es fascinante, haciendo surf, estando juntos y sobre todo viendo tu situación en Río de Janeiro, quiero que una vez más me digas cuánto fue importante la figura de tu padre, de tu hermano para seguir practicando water polo y no hacer otras cosas como trapicheos o ya sabes. Sí, la verdad que lo tenía al lado para ir para el otro camino, y yo creo que ellos, los dos, lo que me han enseñado desde pequeño realmente ha sido el valor del trabajo, la importancia del día a día, la importancia de estar constantemente construyendo. Yo me acuerdo la anécdota con mi padre en este club que una vez me vino un hombre mayor a enseñarme algo y este hombre mayor jugaba súper mal a water polo y yo dije a mi padre, dije que este me viene a enseñar algo, si este no sabe ni jugar a water polo bien y dice bueno, bueno, él no sabe, pero escúchalo, porque aunque él no sepa jugar bien, puede ser que la idea, la manera que él lo ve te aporte algo, ¿por qué no escucharlo? y creo que esto ahí se me ha quedado, se me ha quedado para toda mi carrera. Felipe, seguimos con la pregunta número tres. Si pudieras aconsejar un hábito o rutina a la gente, ¿cuál aconsejarías? Yo creo que la resiliencia, realmente el ser capaz de cada día esforzarte. Y levantarte después de caer. Levantarte después de caer, pero y después de subir dos peldaños también, no solo cuando te caes, pero que también cuando subas dos peldaños, seguir, 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 seguir. Esta resiliencia que a veces, sí, hay que tener cuando no subes un peldaño, cuando te bajas un peldaño, da igual, seguir. ¿Cuánto cuenta la parte psicológica en el deporte que haces tú? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es increíble, ¿no? Yo creo que cuanto más se desarrolla el deporte, más nos damos cuenta de la importancia de la fuerza psicológica, de la, bueno, fuerza o llamar, o característica, o mindset, o la parte psicológica, realmente tiene un peso gigantesco. Es verdad. Pregunta número cuatro. ¿Cuál es la pregunta que te haces más a menudo? Pues ahora mismo, cuando dejar de jugar, que es, sigo, me sigo pasando bien, me sigo divirtiendo, pero hay veces que dices, cuando empiezas a jugar con tu sobrino, dices, wow, que lo vine a hacer, o sea, a lo mejor ya que está llegando el momento. La verdad es que es muy duro mantener un nivel de competición y competitividad muy alto y Waterpolo desgasta mucho, pero nos gustaría y me gustaría muchísimo verte en las próximas Olimpiadas. Muchas gracias. Lo intentaré, te lo prometo. Nosotros contigo. Última pregunta de las personales para el público. Esta es divertida. ¿Cuáles serían las tres primeras cosas que te llevarías a una isla desierta? Wow. Damos por hecho que hay agua. Vale. Mi arpón para pescar. Ya me imaginaba que me decías algo de cuchillo o algo para ir a... Mi arpón para pescar. Lo segundo, mira, así rápido. Cuesta, ¿eh? Pensar así rápido, pero no sé. Esto de a ver que eres un chico simple y humilde, porque realmente ya con tu material para pescar y todo, dices, bueno, el fuego me lo enciendo yo cuando hay sol, el agua me lo... Bueno, puedes ser personas, ya me llevaría a mi familia, claro, para estar ahí. Bueno, aún sin embargo me tiramos ahí en la isla, pero bueno, ya me lo pasaría bien con ellos. Venga, ¿la tercera? Y la tercera, pues... ¿Algún libro? Algún libro, quizás. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho leer. Muy bien. Vamos a las preguntas por los amantes del water polo y para mí también. Pregunta número uno. ¿Quiénes son los tres jugadores más fuertes que has encontrado durante tu carrera? No solo a nivel físico, sino a 360 grados. Porque es muy fácil a veces decir este. Yo quiero saber lo que te han impactado más. Yo creo que el primero, Filip Filipovic, de Serbia, que, bueno, perdona, pero tengo que decir el cabrón que nos metió el gol al final de la Olimpiada, pero bueno, quito el sombrero por cómo es, como no solo... Es una bestia. Es una bestia. Primero, el segundo, yo diría, son Tomás Casas. Sí, me acuerdo bien. Que es un húngaro que ha ganado tres Olimpiadas. Es de verdad un jugador que es un espectáculo verlo jugar. Y tirando un poquito para casa, tengo que, aparte, que he jugado con él y que ha sido un placer, es el cubano Iván Pérez, que es un monstruo. Bueno, quien lo ha visto, un metro, bueno, dos metros y 120, 130 kilos, zurdo, daba miedo. Yo me acuerdo en Brasil que, cuando la primera vez que escuché hablar de él, dicen que comía con dos tenedores, porque tenía la boca muy grande. Madre mía. Pero, obviamente, no es verdad. Yo creo que tenía como esta imagen. Y, además, fue importante en tu vida, en tu familia, porque ayudó a tu hermano a venir a Barcelona. Sí, fue el primero. Sí, 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 sí. Nos ayudó, sí, sí. Muy bonito. Segunda y última pregunta para los fans de Water Polo. ¿Cuál sería el equipo ganador en un triangular entre RECO 2012, Barceloneta 2014 y Juve 2016? Sincero, ¿eh? Sincero. El RECO 2012. Sí. El RECO 2012 era una selección mundial. Quizás como equipo jugábamos mejor en Juve, y tenía mucha calidad también, pero el RECO de 2012 era, no sé si está, la fa paura. Bueno, y el Barceloneta creo que también era un gran equipo. Era un gran equipo, pero no tenía este nivel ni de Juve ni de RECO. Ahí nos ayudó más el sol. Felipe, hemos llegado a la conclusión. He disfrutado muchísimo esta charla, y creo que la gente que escuchará pasará un buen rato, porque realmente eres un chico alegre, sincero, humilde, y nos das, sobre todo a mí, me das estas sensaciones de volver un poco atrás en los años, como cuando tenía 15, 16, en esta época más tranquila. Y he disfrutado mucho, te agradezco, y te deseo lo mejor para esta temporada. Y también quiero decir a nuestro audience que si quieren seguirte, pueden seguir la División de Honor, con el Athletic Barceloneta, pueden seguir la selección española, y por supuesto esperamos que te abras algún social para que la gente te escriba. Muchas gracias, para mí sí que es un placer estar aquí. Me encantó conocer vuestro proyecto, Original Empire creo que es una plataforma para que realmente, o sea, es una plataforma que va mucho más allá de lo que es el crecimiento personal, es una manera, como dices tú, 360 grados de ver a la persona y de ayudar en este camino, así que para mí encantado de estar aquí y de participar en este proyecto. Felipe, muchísimas gracias, un saludo desde Barcelona, y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Quiero agradecer de corazón a nuestros partners, a la familia Teresa Carles, a la marca Flex & Kale, por apoyar nuestro proyecto y ofrecernos sus exquisitas kombuchas. Podéis encontrarlas en la página web flexenkale.com. También quiero agradecer a Onda Estudios por ponernos a disposición el espacio para grabar el podcast. Podéis encontrar los espacios en la página web ondeestudios.com.